¡Hola gente de Youtube! ¡Aquí estamos grabando un vídeo! El fuego se llama Crossy Creepers Miren, yo soy Freddy, voy a enseñar todos los personajes que tengo Tengo a Freddy a Puppet, a Foxy a Lomero, a Chica a Sprintrap a Bonnie Creo que tengo casi todos carajo, tengo Spiderman tengo Flash, tengo todos carajo Vamos a irnos Mira, aquí está Bob Esponja aquí está Patricio y aquí está un mono que es este que no sé cuál es y y uno no sé cómo se llama y otro sí sé cómo se llama Miren como pueden ver, vamos a comenzar ¡Tiene a Goku! Vamos a empezar Vamos a ver si se puede verme ¡Ya! ¡Estoy yo corriéndole! ¡Ya estoy muy activa! ¡No te vas a ir! ¿Qué está pasando ahí? Ahí le van corriendo Miren, miren esos niños me van correteando ¡No! Casi me aplastan y no puedo creerlo ¡Estoy con un camino bien rápido! ¡Soy veloz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se crepe! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Está bien está bien épico ¡Ah! Casi me atropello no puedo creerlo tengo un chorreco ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uf! Casi perdí ¡Ah! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí está, ahí está! ¡Casi, casi! ¡No hay diamantes aquí! Bueno, casi me mataron ¡Qué carajosito, Kogú! ¡Qué carajos es eso! ¡Aventó un un flash! ¡Ah! ¡Aventó un Kamehameha! La que faltaba me mataron ¡Vamos a seguir con Kogú! ¡Kogú! ¡Kogú! Vamos a vamos a ver si ¡Ya! ¡Comienza! ¡Ya está! Ahí estoy comenzando ahí está le estoy corriendo ahí a correrle a correrle ¡Vamos! Además destruí una torre ¡Hice mil poquitos pasos! ¡Pero qué perdedor soy! ¿Qué perdedor? ¡Pero ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tan rápido! ¡Oh, llamatitos! ¡Llamatitos! ¡Ese creeper estorba todo! ¡Ya agarra un diamante y me explota! ¡Y le voy corriendo porque yo soy Kogú veloz! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Qué marco! ¡Qué carajos! ¡Hay unos niñitos corriendo! ¡Ahí está! ¡Era un Kame Kameha! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi me atropeía! ¡Tengo casi una plaza! ¡Cabo de decir! ¡Algún Kame Kameha! ¡Y me deja apetar! ¡Ahí está! ¡Así es un Kame Kameha! ¡Como! ¡Un Kame Kameha! ¡Pero! ¡Así! ¡Así! ¡Echo como! ¡Efuase un Saiyajin! ¡Dios! 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 ¡Esto es como! ¡Oh Dios! ¡Ahí lo voy corriendo! ¡Por eso digo Kogú veloz! ¡Vamos a ver este mamotito! ¡No pasa nada! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Solo lo hice y ya! ¡Esos niñitos son tan troles! ¡A ver! ¡Qué pasa! ¡A ver qué pasa! a ver que ahora está para que se acabe esta lo irá a comer casi importa poco para que se acabe este comerciante ya se acabo se acabó el comerciante ya bueno ¿qué es eso? es una de esas que me ha robado pero no soy bien poderosa a la cosa, soy bien poderosa a la cosa soy importación pero no voy a saber cosas gigantescas hay un creeper ahí ¿qué pasa? habrá un creeper ahí me lo aplasté ahí voy, ahí voy ahí voy, yo soy el crack yes, 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 yes ahí le voy, ahí le voy perfecto, perfecto, perfecto ahí voy ahí voy muy bien ahí voy muy bien muy bien, muy bien oh dios soy bien poderoso con poderes exterminales mataron, lo que faltaba si se preguntaron si se preguntaran ¿qué estoy comiendo? estoy comiendo papitas eso da carajo ahí está, ahí voy ahí voy ahí voy ahí está, yo lo derroté voy caminando voy caminando bien veloz adiós voy bien veloz adiós, este llamatito lo agarro adiós a ver, voy a escoger otro personaje voy a escoger otro voy a escoger voy a escoger escoger a Krillin a ver, ahí le voy ahí le voy corriendo ¿qué hace? ¿qué hace este Krillin? qué raro nunca ha visto su poder le voy corriendo, corriendo se crillin todas las personas ¿qué? ese es su poder es que ¿para qué? que ha sido su poder no parece nada por poco más por poco más aplastaban ¿y qué carajos me están aventando? palomita ¿qué me...? ¡ah! nos atreven señores señorcitos oh, casi me... que se me mueve ¿qué? ¿no pude derrotar al Creeper? qué raro tuvo un error ahí luego me lo atravesé el Creeper a correrle no, vamos a perder por caminarle al frente y me avientan esos señores y voy entre todos esos a ver no puedo creerlo ahí me voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy me fui al agua no puede ser si hay más unos niñitos que me quieren aplastar ya está voy a ir a comenzar le voy corriendo 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 se me fue ese diamantito este nivel no me encanta voy a escoger otro este este está muy difícil voy a escoger otro nivel voy a escoger a voy a escoger a Vegetta vamos a ver qué tal no, este nivel no lo quiero no quiero este nivel no lo quiero ahí está Patricia Estrella vamos a ver en qué nivel nos mete a ver en cuál ahí está parece que tiene bigotes porque ahí le veo algo 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 de color blanco vamos a ver su poder ahí está creo que creo que Bob Esponja está en este nivel creo creo yo creo yo creo que está en este nivel Bob Esponja ahí está no le puedo pasar es tu poder qué carajosa es este este esta cosa que esta cosa que no, córrele 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 patricio antes de que antes de que te chupen no ese creeper me cortó las piernas ya está ahí está me voy por aquí 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 me voy por aquí 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 le voy corriendo le voy corriendo no puedo hacer nada más que correr voy a correr córrele córrele mono no puede ser no puede ser voy a escoger voy a escoger otro personaje otro personaje a ver voy a escoger voy a escoger voy a ver cuál más hay de personaje no yo quiero yo quiero el personaje que es un gatito gatito dónde está el gatito dónde está el gatito aquí está el gatito ya está le picamos y ya no pasa nada ahí está le voy a correr le voy a caminando por aquí 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 no a ver pausa corre 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 casi me mató lo que faltaba me chuparon carajo ahí me me ahí me mataron voy a escoger este este personaje me gusta un chorro hace un poder van a ver qué poder hace de pico salta bien 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 chido no bien chido creo que raro estos creepers siempre explotan cuando tienen ganas de matar porque son esos creepers malos que hay en minecraft no que le están haciendo mi gatito me mataron me mataron me mataron para que son y fe ya está traigo un chorro de copas y un chorro de diamantes casi me mataron voy corriendo voy corriendo